La Llorona, la que se acuerda de su ex Y a la tuta en la mañana se que lo llama Llona Grandes clásicos, grandes éxitos El mejor de la copia es Juan Juan Luis Añeira Recordando éxitos en su voz hicieron estas bellas canciones ¡Vamos Perú! ¡Eniso aniversario! Yo no quiero volver a enamorarte Yo no quiero saber más del amor Porque yo tuve un amor apasionado Y por confiado en otros brazos se fue Porque yo tuve un amor apasionado Y por confiado en otros brazos se fue En mi vida solo ha habido un censo En mi vida solo ha habido dolor Porque cuando yo me sentí enamorado Rápidamente se burlaban de mi amor Tomaré toda esta noche para así poder olvidar Todos esos mal no recuerdo que hasta hoy me hacen llorar Tomaré toda esta noche para así poder olvidar Todos esos mal no recuerdo que hasta hoy me hacen llorar No me salen los hinchas No me salen los hinchas, me apiezo a ver que levanten la mano Río, 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 río ¡Eso! Porque tú, mi amor Tú Solo tú Es mi masa Y la señora Con las manos arriba Levanten los brazos Palma, 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 salvia Palma, palma, salvia Palma, palma, salvia ¡Ey! ¡Sami Producciones! Me enamoré otra vez de una linda mujer Ay, de su hermosura y de su inocencia Poquita sabor a miel Yo pensaba hacerte unir al lado de aquel amor Pero era muy falsa Igual que sus palabras Que el ambiente se la llevó ¡Ey! ¡Oye, Belluso! Eriste mi cariño Pagándome con traición Burlándote tú de mí El rezo de otro amor Eriste mi cariño Pagándome con traición Pagándome con traición Burlándote tú de mí El rezo de otro amor Pero si recortarás Y nunca lo cambiará Que yo te enseñé a amar Me robé tu inocencia Pero si recortarás Y nunca lo cambiará Que yo te enseñé a amar Me robé tu inocencia Con escenas solteras Y los solteros Y los solteros con la mano arriba Palma, mamá Solería ¡Ey! Los solos solerían ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! 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 Por tu cariño Es de sufrir Por tu cariño Es de llorar Si no te encuentro chiquita La pena me va a matar Hay que si en que te encuentre Te aparraré mi manito Como seguro, chiquita El seguro de nuestro amor Hay que si en que te encuentre Te aparraré mi manito Como seguro, chiquita El seguro de nuestro amor Hay el día en que te encuentre, te amarraré con mi bañito Con un seguro chiquita, el seguro de nuestro amor Hay el día en que te encuentre, te amarraré con mi bañito Con un seguro chiquita, el seguro de nuestro amor Llegó el regalo, llegó el primer regalo, por favor Ya lo miraron, ya lo observaron Bueno, por favor, maestro A ver Llegó el primer regalo